Yo quiero un juguito, juguito de piña Yo quiero un juguito de piña con la gaya Yo quiero un juguito, juguito de piña Yo quiero un juguito de piña con la gaya ¡Sala calor! Estamos checando audio Estamos checando audio Estamos checando audio Nos vemos al ratito En punto de las cinco de la tarde Estamos checando audio Por este judito Estamos checando audio Salta calor Estamos checando audio Estamos checando audio Recuerden que hoy A partir de las cinco de la tarde Todos cordialmente invitados Para que vean esta transmisión En vivo Y a todo calor En vivo Jimmy Hoy Hoy Festejando audio El padre A partir de las cinco de la tarde Hoy Jimmy sale calor Con las guapas bailarinas Y hoy Estaré acompañado De la bellísima Irina Cantando todos sus éxitos Hoy A partir de las cinco de la tarde Jimmy Sale calor Ahorita estamos Checando audio Estamos checando audio Estamos checando audio Con el único Con el único El mejor El único Palabra El único Palabra El único Palabra El único Palabra Del sur Palabra Del norte Del norte Palabra De cosa En cosa De manera Frontera Nadie 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 El punto De las cinco De la tarde El ritmo De mi cumbia Como lo menea Me gusta Como baila Como mueve La cadera El ritmo De mi cumbia Como lo menea Ahí Me vuelve loco Me vuelve loco Con ese meneao Ay Mi nera linda Me tiene loco Y bien apasionao Ay Me vuelve loco Me vuelve loco Con ese meneao Ay Mi nera linda Me tiene loco Y bien apasionao Me importaron A Don Goyo Muertecito En el arroyo Amarrado Con Cacagua Flota Salve calor Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.